No, es el día deportivo, mi día favorito. Ídolo de los niños y máximo precursor de la vida saludable en el mundo ya está en Chile. Hablamos de Magnus Sheving, el hombre tras Sportacus, el héroe del exitoso programa infantil LazyTown. Sin el clásico traje con el que es famoso en televisión, se sumó al programa Elige Vivir Sano, liderado por Cecilia Morel, con quien trabajará intensamente e incluso grabará un spot, tal como lo hizo en Estados Unidos con Michelle Obama. Acá justamente que sea un momento de alguna forma para poder transmitir ese mensaje a las familias chilenas de la importancia de la vida sana y cómo es algo simple de hacer. No es ni muy enredado ni muy sofisticado, sino que está ahí, al alcance de la mano. Y eso es lo que queremos que transmita la primera dama junto con Sportacus. El creador y protagonista de LazyTown aseguró que el contacto con los niños y fomentar el cuidado de su cuerpo con entretenidos juegos es la fórmula para disminuir los alarmantes índices de sobrepeso y obesidad existentes en nuestro país. Yo podría decir que los niños no tienen que estar preocupados de la obesidad. No le tenemos que hablar a los niños de la obesidad. Los chicos no pueden estar preocupados de cómo se ven. Por eso pienso que lo importante para los chicos para entender la salud y vivir sanamente es algo que tú quieres hacer. Y el bonus es que tú eres sano. Yo creo que la filosofía que inspira a LazyTown para nosotros va a ser una oportunidad única de poder utilizar esas herramientas para poder llegar a nuestros niños. El hecho de que las frutas y las verduras sean los dulces sanos ya es un concepto distinto. Entonces esto tiene que ver también con los envoltorios. Si una manzana lo pone en un envoltorio entretenido con papel celofán rojo, un niño probablemente le va a traer y lo va a querer comer. Este miércoles se espera que más de mil niños lleguen hasta el Amfiteatro Municipal de San Bernardo donde Sportacus y su amiga Stephanie darán un espectáculo y promoverán la ingesta de los llamados dulces sanos y la actividad física en los más pequeños de la casa. El recorrido de este superhéroe por Chile culminará en la ciudad de Concepción donde también hará una masiva presentación. ¡Gracias! ¡Gracias!